Hola a todos una vez más con vosotros vuestro compañero cuervo maestro para una review más para nuestro canal y como podéis ver en la pantalla hoy revisaremos la figura de jabú del unicornio en su versión revival una figura excelente que se ha hecho esperar hemos esperado casi 15 años para tener una reedición de esta figura y bueno pues me congratula tenerla aquí para hacer la revisión entonces bueno pues vamos a dar los datos rápidamente de la figura vale ya esta figura salió a principios de julio de 2020 a un precio retail de 8.250 yenes y bueno pues nada es una salida regular entonces bueno pues es una figura que posiblemente en el tiempo de la reedición y nada que realmente es muy bonita hemos visto que han modificado no se han contentado solo de reeditar la figura sino simplemente que le han modificado unas partes le han rediseñado las caras y también le han dado un acabado cromado cosa que no ocurría con las primeras ediciones de esta figura y bueno pues daremos también de paso daremos los datos de lo que es la primera figura yo no os puedo enseñar la caja solo tengo la figura aquí que es un custom que me hice curiosamente pues los de banda y lo han hecho muy parecido al mío a nivel de color a mí pensaba que me había quedado un poco oscuro pero al final está bastante bien y bueno pues nada la primera figura del jabú del unicornio salió en noviembre de 2005 15 años ya y el precio retail era de 3960 yenes como podéis ver el precio ha duplicado se ha doblado durante todos estos años y bueno pues nada rápidamente vamos a ver entonces lo que es la figura y veremos también me dice el jeky bueno pues también podemos darnos cuenta que es que la caja de la figura pues tiene el mismo layout que las demás revivals a que se siguiera esa manera de hacer me acabo de dar cuenta hablando con vosotros que es curioso pero en la caja de jabú no viene fecha de año de fabricación como en las demás rápidamente hacemos un zoom y lo vemos os enseño las diferentes cajas veis es exactamente lo mismo que la de que la de pegaso volviendo a la figura de jabú pues vemos que el frontal realmente es muy bonito vemos que hay una foto con el personaje y la madura puesta vemos el rediseño de la cara que realmente luce muy bien a mí me gusta mucho este jabú la verdad aquí vemos los logos de siempre curiosamente esta unidad me ha venido sin el sticker de la toy no sé por qué bueno es japonesa y bueno pues ahí nos vemos el el logo del sello de calidad de bandai como siempre bueno rápidamente veremos las diferentes caras aquí lado izquierdo con una foto de la figura el otro lado que emula la pandora box y aquí vemos la parte trasera con las diferentes posibilidades y lo que es el objeto y la figura me doy cuenta también que esta figura por lo visto no viene con la con la versión manga que la primera figura de jabú venía con la versión manga que era como una diadema del unicornio que se ponía en la figura y se ve que esta versión no sé si la lleva veremos después en los listas y aquí rápidamente un visual de la figura aquí del objeto y aquí de las diferentes caras disponibles que veremos más en detalle después y bueno pues nada super chulo la roca de la caja es muy bonito muy chulo vamos a abrir bueno pues por alguna oscura razón mi unidad me ha venido así empaquetada o bestia no sé por qué pero sienta mal porque yo soy de los que no abren los manuales para conservarlos tal cual y cuando te llega uno doblado así de mala gana no da gusto bueno pues nada los contenidos un manual y ya vemos que hay dos bandejas con la mayoría de las piezas en ellas como no vamos a no pues aquí estamos con la primera bandeja vemos que es la que contiene el cuerpo las caras el casco y las partes externas de la armadura así como los dos pares de protege puños si protege puños porque son partes que protegen los puños aunque los cubran también también los protege puños bien continuamos una cosa os digo las caras realmente están extremadamente bien ejecutadas el pelo se ve moldeado realmente muy bonito increíbles a la calidad ahí está eso sí se puede negar bien pues empezamos aquí vemos el pie los pies me doy cuenta que la imagen sale azul muy azul pero en realidad es morado y lo que comentaba de la cara que realmente está muy bien ejecutada está guau miren la calidad la definición las caras es lo mismo guau y bueno pues es la armadura supongo que también está muy bonita solo han modificado algunas partes como lo que son pues las sombreras y el y aquí tenemos pues lo que es el segundo blister con las partes que forman el object los las sombreras la cubrepechera y lo que es la parte del cinturón muy bonita se debe ser realmente muy bonita desde aquí y también el pelo para poner el casco obviamente bueno pues aquí vemos el cinturón aquí vemos la nueva hebilla rediseñada súper chula las sombreras también nuevas que ya veremos después el enclaje es el mismo pero la forma no lo es y el pecho que creo que es lo mismo pero realmente bien terminado también todo muy bonito bueno pues antes de pasar a lo que es el montaje os enseñaré las diferentes caras disponibles hemos visto que había tres y como podéis ver el sistema de anclaje pues es lo mismo que las demás v1 vale un dato aquí con la cara de acción muy bonito de la verdad y esta es la última cara realmente impresionante la precisión del acabado está muy bien logrado la verdad está me gusta muchísimo ese toque anime que han dado bueno pues vamos a empezar con el montaje para los que quieran ir directamente a la conclusión sobre esta figura os dejaré la marca temporal aquí y para los demás bienvenidos al montaje bueno pues para el montaje iremos directo a los directos al grano como es una es una simple v1 no vamos a tardar nada las caras realmente están muy bonitas muy bien logradas la verdad es que está muy bien terminado el plástico se siente bueno el esculpido generoso y el cuerpo pues está bien rígido como los que nos gustan las partes de esas pintadas metálicas están muy parecidos al que hice yo bien pues vamos a montar rápidamente quitaremos las manos bueno pues entonces vamos a quitarle las partes montaremos los miembros y después y después lo que son las otras partes vale rapidito rapidito que no tenemos todo el día se ve muy azul en la pantalla no sé por qué pero bueno en realidad es más morado vale es es un morado muy parecido al de al que me le metieron a al hidra de gt creo que las el hidra de gt y ya casi tenemos la armadura hecha y yo entonces a partir de ahora voy a meterle lo que es la pechera me acabo de enseñar que es la misma que es la misma que es más o menos la misma no le doy diferencia esas cosas de los anclajes de los nips en la espalda es característico también de primera generación que es la nostalgia es muy chula bien vamos a ponerle lo que son los brazos y los puños voy a poner como también comentar una pequeña adición para esta figura que las manos llevan proteger puños que la versión clásica no los llevaba en esa época no se hacía aún vamos a poner los brazos otro y ahora vamos a ponerle unas sombreras porque ya lo tenemos casi solo faltará el cinturón lo vamos a poner ahora el cinturón es un cinturón normal como los de antes con esos dos agujeros y simplemente se le encaja en la parte trasera y después espero que no sea de esas que se cae mucho creo muy bien la verdad muy bonita me gusta mucho y no vamos a ponerle las sombras y ya se me queda la parte del casco bravo vale vamos allá simplemente las encajáis y ya está y vemos que la forma es completamente diferente creo que se había hecho mal vamos a poner la otra que pasa que se me bota la otra una razón se salta con mucha facilidad que se salta con realmente mucha de mirarla solo bueno habrá que ir con cuidado con esta pues ya lo tenemos entonces vamos a ponerle el casco al colega para que se vea bien con su casquito vale vamos a quitarle todo el mecanismo cogemos el otro pelo lo abrimos y simplemente pues se coloca esto está muy bien de cara a las posibilidades de customizaciones estos sistemas son muy buenos porque permite intercambiar partes con las demás otras figuras para los que customizan está muy bien bueno pues aquí tenemos la cabeza ya y le vamos a colocar solo es simplemente el casco y el casco pues simplemente viene ahí encima así vale las partes de los lados se quitan para más facilidad no creo que eso esté a su propósito pero bueno creo que sí como en un solo manual pero bueno así queda la figura y queda bastante bien vamos a ponerla a ver como como queda todo TAC y este sistema está un poco cargado esto se cae bien bien más o menos bueno pues ya tenemos nuestro jabón montado habéis visto que está bastante bien creo que el casco también ha sido rediseñado lo veo mucho más abierto y las antenas de estas la veo más larga de cara al otro bueno pues antes de pasar a las conclusiones pues ahí os dejo lo que es la figura de antes la primera edición a la izquierda y la otra que es el revival y bueno pues como podéis ver la mayor diferencia obviamente son las del casco como he comentado también el casco las sombreras y lo que es la hebilla del cinturón y bueno pues solo eso compañeros me he dado cuenta también que y bueno los cubre puños claro también me he dado cuenta que las partes de las musleras encajan perfectamente no se caen bueno pues nada pasaremos a las conclusiones y a las poses sobre esta figura bueno pues ya hemos llegado a la conclusión sobre esta figura como habéis visto luce realmente extraordinariamente bien está súper bien hecha me encanta está realmente le ha sentado muy bien la fórmula revival a nuestro amigo Jabu y bueno pues solo os la puedo recomendar habéis visto que he tenido algunos pequeños problemas a la hora de de mantener las piezas sobre todo las de las las sombreras no sé por qué se saltan hacia afuera cuando tocas demasiado pero bueno he conseguido ponerlas bien y se ve que ya se aguantan mejor también con lo de lo del casco también está al puesto y nada todo muy bien la verdad es que es una gran gran figura le sienta muy bien esto a Jabu y bueno pues solo os la puedo recomendar porque ahora está está disponible y el precio es muy bueno o sea que bueno pues si tenéis la posibilidad pues ahí tenéis algo muy bueno con lo que trabajar amigos y nada solo eso bueno pues pasaremos a lo que son las poses y espero pues que os haya gustado esta pequeña review y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video